Amo a los peces del mar 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 Amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol Amo lo que Dios me da Amo a la luna Amo a las estrellas Amo aquel manto en la cuna Donde duerme Elena Amo al bello arco iris Como yo también a ti Pero tú no te decides A quererme solo a mí Amo a los peces del mar Ay Elena, quiéreme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Ay Elena, quiéreme a mí Concéntrate en mi querer Que te quiero a ti Amo a los peces del mar Amo a los peces del mar Gracias.